Oye, sigue en pie lo de esta noche, mi panquecito lunar Oh, hola la mire, lo siento No, 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 por favor, no te preocupes, yo, yo, estaré bien Ok, pastelito, es bastante extraña tu hermana Pues no encontré a mi padre, pero a él también le digo papi Gracias por ver el video, si te gustó deja tu like, tu comentario, comparte el video Y que esperas para ser miembro del canal, oh my god